Fuentes fidedignas a bordo de la Filadelfia han confirmado que los científicos del GDI que investigan armas biológicas dirigidas a inocentes civiles han liberado un virus mortal en... Bien, esto es una sorpresa. Por favor, continúa. ¿Qué pasa? Él será el encargado de dirigirnos. Seguidle a él como seguiríais a Cain. Es hora de acabar con Hassan. El Cairo, construye y protege tu base. Después captura al candidato a faraón.